¿Qué es la política exterior del gobierno? Es una diferencia de envergadura, es una diferencia de entidad porque nos genera un costo desde nuestro punto de vista para el país del futuro, pero no dejo de destacar que la Cancillería en este periodo ha llevado adelante una línea compartible, compartible en términos de profesionalización. Por ejemplo, nosotros en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado hay una línea de revertir un proceso de incorporación de embajadores políticos a dedos e información por embajadores profesionales de carrera. Y eso me parece muy valioso. Lo mismo que la eliminación de esa figura patética de los embajadores itinerantes. Bueno, el proyecto de presupuesto se elimina. La idea de que el Uruguay replantee en el Mercosur buscando la apertura me parece que está muy bien. También la idea de salir al mundo, de buscar acuerdos con terceros países. Todo eso me parece que está bien. Por eso esta decisión del TISA no encaja. Y uno tiene la sensación de que fue una moneda de cambio para la paz presupuestal. Mieres sostuvo que el presidente Tabaré Vázquez tomó una decisión equivocada que compromete las oportunidades de Uruguay de competir con otros mercados.